Hola, buenos días para todos. Soy Dayana Miguel, actualmente directora en la Escuela 82. Como decía, sí, bueno, estamos en una medida de fuerza por el paro nacional que se decretó, pero a su vez nuestra institución no comenzaría las clases hasta no tener una respuesta positiva para el tema de lograr una habilitación del sector de la nueva institución por calle General Paz. Ustedes estuvieron trabajando hasta este tiempo en sistema de burbujas, digamos, chicos que concurrían una semana y otra no. Exactamente, tenemos desde nivel inicial, que es salita de 4, salita de 5, primero y cuarto grado que asistían por burbujas. Esto quiere decir que venían un día sí, un día no, dependiendo de los grupos. Algo que complicó muchísimo el aprendizaje de los mismos y que por eso, bueno, estamos todos unidos para poder lograr una respuesta. Bueno, Andrea, ustedes esto lo han padecido este último tiempo o en este caso estás como vicedirectora. Buenos días, sí, justamente hoy asumo mi rol de vicedirectora. El año pasado yo estaba a cargo de sexto grado, así que sé perfectamente las condiciones inhumanas con las que se trabajó, porque fueron inhumanas, tanto para docentes como para los alumnos. Tenemos improvisadas aulas. Nosotros en este edificio que le llamamos edificio viejo, contamos con tres aulas reales, pero después tenemos improvisada lo que es una sala que sería un antebaño, la adecuamos, la adaptamos para aula, y la biblioteca. Y lo que sería una parte de una sala de jardín que también la ocupamos para aula. Después, una de las salitas de jardín inicial está ocupada por inicial y la otra para el comedor. No contamos con espacio recreativo, es decir, donde estamos en este momento en la galería, esa la audiovisual es donde formamos, donde hacemos los actos. Si llueve es nuestro patio para toda la escuela. Tenemos un solo baño, un solo baño por turno. Es decir, es inhumano. Tenemos, es una desidia realmente. Las condiciones que se encuentran de precariedad que se encuentran en nuestra escuela, es lamentable. Ustedes dirán, bueno, estaban en esta escuela, ¿qué pasó? Porque he escuchado gente que le decía, no veían. Por supuesto, nosotros somos las víctimas junto con los alumnos, con todo el alumnado. Pero nos habían dicho que en julio del año pasado la obra estaba finalizada. No sucedió nada, no se elevó la situación que estábamos viviendo. Y los docentes, me incluyo, cuando ingresamos este año, preguntamos, ¿ingresamos por General Paz? Porque el último tiempo, en diciembre, nos sacamos todos fotos, inclusive la foto de perfil del Facebook de la escuela, es la fachada principal de la escuela nueva. Y no, otra vez, pero por ese ingreso angosto, como ustedes vieron, que las ordenanzas están trabajando en este momento para que los chicos tengan un ingreso seguro. Porque la verdad que estamos cansados de tapar agujeros. Se apersonó la directora departamental, Lina Bosch, que asumió hace poco tiempo, y no podía creer las condiciones en las que estamos trabajando. Entonces tenemos el apoyo incondicional de ella. El Intendente José Luis Welzer, que no es responsable de esta situación, acompaña, pero sí es el mediador con el gobernador de la provincia. Y nos acompañó, y demás está decir que el agradecimiento que tenemos a ustedes, a los medios de comunicación, que son el nexo con la comunidad, porque sin ustedes nosotros no tenemos esa fuerza. Nosotros necesitamos esto para continuar. Ustedes están necesitando el apoyo de la gente mañana, para cuando se haga el abrazo, para que... Bueno, ahora van a conocer un poco más la situación que se está viviendo, y por ahí se toma más conciencia y se solidariza más la gente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, uno de los problemas principales, que no contamos con salida de emergencia. Cuando vino hace unos días la directora departamental, nos hizo abrir esa puerta, que ustedes ven ahí, que va hacia el patio, porque dice, nosotros trabajamos todo el año pasado con esa puerta cerrada. ¿Por qué? Hay escombros, hay parte de materiales de obra. Pero, claro, ahora tampoco es peligroso salir por ahí, pero sería la única forma, porque inclusive el año pasado teníamos la única salida de emergencia con candado. Las dos portales con candado, no había salida de emergencia directamente. Exactamente. O sea que si a vos te pasaba algo en la escuela, a un niño le pasaba algo en la escuela, primero tenías que venir, tocar el timbre, esperar que alguien abra el candado para poder ver qué es lo que estaba pasando dentro de la escuela. Incluyo porque me pasó. Le pregunto a Javier Bacot. Bueno, Javier obviamente toca una tarea complicada. Es un año difícil, sabemos que la obra pública está suspendida. Y esta es una escuela que, junto creo que la de la escuela PASO y la normal, están prácticamente, o terminadas, o que le faltan porcentajes mínimos para culminar la obra. Hola, buen día, Pato, para vos y para la audiencia. Sí, yo hoy vengo y estuve viniendo la semana pasada también para relevar lo que es el lugar, ¿no es cierto?, y conocer la problemática bien de fondo, porque una cosa es pasar por afuera de la escuela y otra cosa es entrar y ver la situación en que las maestras, los directivos tienen que estar dictando clase y que los chicos a su vez tienen que estar aprendiendo, ¿no es cierto? Es muy difícil de ambas partes. También me estuve interiorizando con el tema con respecto a la obra, más que nada, en qué situación estaba. Bueno, la problemática viene desde hace tiempo ya, se está adeudando pagos de certificado desde septiembre, que es algo que, poniéndonos también en el lugar de la empresa conductora, también es muy difícil trabajar así. Recorrí, junto con el inspector, también toda la parte nueva y la verdad que es un crimen que no se pueda utilizar porque está hermosa, digna para ser usada lo antes posible por la gente de la escuela que la vio crecer y sería hermoso que hubiese podido arrancar el año lectivo pudiendo hacer uso. Ahora la obra se encuentra neutralizada como tantas obras, casi el 100% en la provincia, así que bueno, habrá que esperar al destrabe de eso, ¿no es cierto? Yo me comuniqué con directivos de la empresa constructora, me manifestaron que iban a empezar a traer, que ya había venido gente a traer herramientas y empezar a poder trabajar para poder seguir adelante con las obras y a coordinar con los directivos de la escuela el traspaso. Son palabras, intenciones que bueno, que esperemos que se lleven a cabo lo antes posible. Uno ve que más allá del problema económico que pueda llegar a haber, hay una parte humana que siempre es mucho más importante y creo que al ser parte de una sociedad tenemos que pregonar y luchar por eso, ¿no es cierto? Creo que los nenes están por delante de todo, el personal que viene a trabajar está por delante, también de muchas cosas, que hay que dejar una política de lado y que creo que hay que trabajar para que eso suceda. También estuve en contacto con José Luis Walser, que también está haciendo lo imposible para que esto se pueda llevar a cabo, mediando con el gobernador directamente, para agilizar también con los legisladores. Yo me vio pasar por acá Mauro Godin, también me dijo Mauro cómo venían las cosas, él también muy preocupado, Ramiro Fabre lo mismo. Está toda la sociedad y toda la ciudad esperando esto porque es prioritario. Yo desde que no hace un mes todavía que asumí este cargo y estoy recorriendo la escuela y si bien todas tienen algún inconveniente, me parece que esto es lo número uno que hay que tratar de solucionar lo antes posible porque creo que como se manifestaban recién, no es justo y no es digno poder seguir adelante de esta forma. Así que los deseos son que a la brevedad esto se solucione y que podamos estar todos tranquilos y los padres, que los niños quedan en una escuela segura, que no va a haber ningún inconveniente, así que bueno, es esa la situación de hoy. ¿Qué le faltaría a la obra puntualmente? Porque van a traer herramientas, pero es algo básico. Los baños, justamente faltan los divisorios en los baños, que es, pero no es de mucho tiempo, es algo que se genera afuera y se hace, o sea que no es de mucho tiempo lo que estaría faltando. Igualmente las aulas ya están en condiciones de poder ocuparse y sería algo muy positivo también que tengan uso, ¿no es cierto? Aparte que lo que más pena da es que realmente es un edificio muy moderno, digamos. Sí, sí, un edificio muy moderno que ya sufrió un parate también en su momento, que estuvo, que ahora se siguió. Nosotros, todos los colonenses, sabemos lo que lo sufrimos con la escuela normal en su momento, que se hace, que se paran las obras, que después se vuelve para atrás. Entonces creo que cuando una obra no se usa y se deja, se empieza también al Estado empezar a bajar la calidad, ¿no es cierto? Y después hay que volver a gastar para mantenerla de vuelta. Entonces, mientras antes sea el uso, sería lo ideal. Aprocho a preguntarte. Esto es totalmente inhumano, o sea, está bien que hay prioridades, pero esto es inhumano estar acá. Acá yo quiero que vuelvan los baños, hay un solo baño para todos los chicos, los docentes pasan 5 horas parados, los nenes no tienen lugar donde estar, o sea, hay prioridades, pero esto es inhumano, no puede quedar esto así. Y no se trata de que el gobierno anterior o el gobierno de ahora. El gobierno anterior no hizo el informe desde acá, de departamental, no se hizo el informe a la provincia en las condiciones que estaba la escuela. Por eso está pasando todo esto. Entonces, esto es ahora, porque no se puede, no se puede traer un chico acá adentro. Es imposible. Lo planteamos como prioridad porque acá es sencillo, ¿no? Los chicos están amontonados en un lugar, no pueden dar clases. Diferente quizás lo de la escuela normal, lo de la escuela de paso, que tienen sus jardines. ¿Cómo están esas otras obras? Que obviamente no son, digo, prioritarias de esta semana, pero que seguramente son necesarias. No, sí, están también muy avanzadas, el Estado están las dos muy avanzadas. La calidad como esta acá también son muy buenas, la verdad que eso es para destacar. Hay un problemita normal, la escuela normal, que hay que hacer un preensamblado de 50 metros, que eso es una obra exterior tanto a la obra en sí, de lo que es la empresa constructora, sino que es ajena. Entonces, bueno, se está tramitando eso para que desde Nersa se pueda llevar a cabo eso para poder inaugurarla, digamos. Y la verdad que son obras muy equipadas, están muy lindas, de muy buena calidad. La última consulta, entonces, volviendo al tema, mañana es el abrazo solidario y no iniciarían las clases hasta no contar con la otra parte. Exactamente, mañana es el abrazo simbólico a la escuela por parte de los alumnos, de los padres, de los docentes, de todo el equipo directivo, a toda la comunidad que nos quiera acompañar. Mañana martes a partir de las 8 los esperamos. Y con respecto al no inicio de clases, también se llevó a un consenso por parte de todos los padres en una reunión que hubo y los padres decidieron que no iniciar las clases en este ciclo lectivo por una semana hasta el momento. Quiero aclarar también que, si bien las clases no comenzarían durante esta semana, en la escuela número 82, el servicio de comedor está habilitado como siempre. Trabajan las chicas del comedor, las cocineras vienen y trabajan para todos los alumnos que están inscriptos.